Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vais a descubrir mi equipo que jugará la Titan Cup de Stacks. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver quiénes son. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. No sé qué ha pasado, que literalmente entro al Counter Strike y me ha petado el juego. De hecho, no he podido jugar ninguna ronda. Aquí tengo... ¡Uy, está muerto, compañero! ¡Lo siento muchísimo! ¡Está muerto! Y me da una Nekev. ¡Uy, una Devil también! ¡Ojito, se portan bien con nosotros los antiterroristas! ¡Pues vamos al lío, chicos y chicas! De hecho, como veis, no tengo ni puesto nada del FOV. Vamos a darle caña a Counter Strike porque a estos días voy a jugar una auténtica barbaridad. Si no sabéis el motivo, voy a jugar la Titan Cup. Bueno, habéis visto que antes tenía menos uno y ahora cero kills. O sea, me robó el juego las kills. Eh, ojito. Atención, nos llevamos a ese... ¡Oh, ahí lo tenemos! Me voy a quitar la de Kev, que ahora irán con armas normales. Y como digo, chicos y chicas, vamos a jugar la Titan Cup. Muchos de vosotros me queríais ver ahí, por supuesto. La voy a jugar. Y el equipo es... ¡Pam! Aquí lo tenéis en pantalla. Tenemos al... Bueno, Grefg, que es el capitán. Tenemos al Reguilon, Agustín y Vicens. De hecho, iba a estar a Peterby, pero como sabéis, se comió una pared. Está bastante... ¿What? ¿Qué arma tiene? Creo que tiene una Dígel aquí el compañero. Vale, el último está en rampa. Vamos a ver si podemos meterle al One Tap. Ahí lo tenemos. No ha sido One Tap. No nos vamos a engañar. Pero ha sido una kill. Y como iba comentando, chicos y chicas, Bueno, Grefg me ha ofrecido estar con el Escuadrón Salchichón. Y Ampeter se comió el muro bien comido. Y me han dicho, bueno, va a entrar Reguilon. Cosa que me alegra. Reguilon es muy, muy buen jugador de Counter Strike. ¿Cómo veis a nuestro equipo, chavales? Ya han salido equipos. Algunos mejores, otros peores. Seamos sinceros. Desde mi punto de vista, la verdad, pienso que tenemos un equipo intermedio. El único problema es... Que no sé dónde estoy. Ese será el gran problema. El único problema es que Grefg, Agustín y compañía no han jugado mucho. Bueno, Grefg en su momento sí jugó. De Agustín y Vicens no tengo datos. No sé si alguno de vosotros tenéis datos de cómo juegan aquí los compañeros. Pero chicos y chicas, necesito vuestra ayuda. Porque son 16 equipos. Si no me equivoco, los dos primeros partidos es Best of One, ¿vale? Y a partir de ahí, Best of Three. A partir de la semifinal. Bueno, este lo siento mucho. Vale, está abajo. Está abajo, ok. Creo que está... ¿Dónde estará? ¿Le he visto? No lo he visto. Ahora sí lo he visto. Va a spamear aquí como un puto mono porque sabe que está aquí la bomba. Dios, es que que te maten con una NKF es muy triste. Chavales, siento la tensión en esta ronda. Y bueno, yo creo que hay una cosa que la verdad nos puede hacer ganar. Porque ahora con el tema de que las utilidades se dropean. Puede decir, oye, yo tiro este humo, este humo. El reguilón me puede acompañar con los humos porque lo sabe. Y que entre en el resto a dar balas. A ver, juegan shooters, ¿no? Han jugado mucho Call of Duty, han jugado Fortnite. O sea, deberían tener todo más o menos controlado. ¿Vosotros, como digo, qué opináis? ¿Veis esperanzas en mi equipo? ¿No las veis? Al menos, yo voy a coger el torneo con mucha fuerza. Si yo lo que les voy a decir... Bueno, ya se lo he dicho es... Nosotros no vamos a inventarnos nada, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es jugar a dar balas. Haremos estrategias sencillas. Porque yo creo que va a haber gente, que de hecho ya hay gente entrenando, que lo sepáis. Que se están yendo por las ramas. En plan, no, vamos a hacer esa estrategia, esta, esta. Y ¿sabéis lo que pasa? Que cuando hay gente que no juega desde hace muchísimo tiempo en juego. Cuanto más les compliquen la vida, peor. Que por cierto, no sé por qué no tengo cuchillo. Cuando sí tengo cuchillo. En fin, le da vida. De hecho, hay muchas esceninas de Movistar Riders que me tienen que dar. Los compañeros que se han quedado al borde, pobrecillos. De clasificarse. Oh, tío, qué lástima. Qué lástima, tío. Oh, estoy bien jodido. No os voy a engañar, estoy muy, muy jodido. Uh, se lo he matado. Vale, el que queda no es el scout, ¿no? El que queda es el de aquí. Creo que no es el scout, vamos. Ah, estaba en side, chicos. Estaba muy tocado. Bueno, buena, buena primera parte. El guiri, la verdad, que acompaña. Cosa muy rara de ver. Y eso sí, también tenemos que ver qué mapas jugamos. ¿Cuáles para vosotros son los mejores mapas para gente que no lleva mucho tiempo? Yo creo que Inferno sería un muy buen mapa para mí. Podría dirigirles muy bien. En dustos me costaría bastante, la verdad. Aunque podrían, más o menos, tengo una idea, de flasher larga y hacer cosillas. Y en el mapa de Mirage, ¿no? Vértigo, no sé por qué, también me da muy buenas sensaciones de poder hacer cosas. Vale. Oh, tío, estás tocado. 16 de vida. Pensaba que mi compañero le había quitado más, pero yo no le he quitado absolutamente nada. Vamos, seguimos bien. Estamos fuertes. El caso es, ¿a qué forzaríais? Vamos a ver lo que hace nuestro compañero Nuncachus. ¿Por qué? ¿Eso qué es? Ah, no, no es un Nuncachus. No, son porras policiales. Bueno, este fuerza. Pues yo voy a forzar esto, compañero. Yo voy con todo. ¿Y sabes lo que te digo? Si me rompieses esto. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Matamos al primero, matamos al segundo. Qué sencilla es la vida cuando las cosas funcionan bien, ¿vale? Tenemos acá. Encima nos dan armas. Que, por cierto, estamos consiguiendo rondas del pase de operación. ¿Vosotros cómo lleváis el pase de operación, chavales? Bien, mal. Y, por cierto, el sorteo del Major ya está acabado. Y nada, chicos. También lo que me gustaría es subir partida con el equipo. Que nos dijera y cosas a mejorar. Molaría, por ejemplo, decirle a los CTG de... Oye, podéis jugar contra nosotros. A ver qué tan bien está Mojeta Manly. Que nos saquen fallos. El grandísimo problema, chicos, es el... El tiempo que tiene cada uno. Me parece que ahora encima... Pues, por ejemplo, Grefg, ¿no? Que sale Call of Duty dentro de nada. Me han dicho que está ahí arriba. Vamos a ver. Yo voy a destruir esta puerta de una tumba. Creo que lo he oído ahí. Vale, está ahí. Siga ahí. Está tocadito. No lo hacemos, chicos y chicas. Y estamos a una ronda. A ver si nos podemos llevar el MVP. A ver si nos podemos llevar esa... ¿Últimas dos bajas? No sé si jugar ahora... Bueno, él se quita la negave. Iba a jugar con el AVP. Pero bueno, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacerlo rápido. Y eso, chavales, hemos perdido la primera ronda. Porque literalmente... No sé si ha sido el counter o todo. Me ha petado la cámara. Me ha petado el juego. Me ha petado absolutamente todo. Pero no sé. Tengo un buen feeling. Buen feeling la hostia que me ha metido. Me cago en la... Ahora sí que sí. Creo que voy a coger el AVP. Para ver sensaciones. Porque el AVP, chicos y chicas... Lo voy a tener que llevar yo creo en este partido. Lo que pasa es que también es una sensación que me da con la gente que lleva mucho tiempo sin jugar. Que el AVP gusta mucho, ¿no? Para cogerla. Es un arma que mola. Vamos a ver este tío que hace. Tiene fama solo. Que no se nos líe, por favor. Vale, nos hacemos al primero. Kill sencilla, kill rápida. Vale. A ver si no lo podemos hacer. Se lo hace nuestro compañero. Ganamos la partida, chicos y chicas. Le hacemos GG en el chat. Vamos a ver si nos suben de rango. Pero yo creo que ha estado bastante bien. Quería hablaros del evento. Quería deciros más o menos cómo lo vamos a hacer. Chicos y chicas, pues nada. Águila, laurel. Aquí seguimos. En fin. Con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Como siempre, reventa el botón de like si queréis más vídeos de partidas. Suscribiros si no lo estáis. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.